Pero solo puedo pagarte con rosetas de maíz, ¡ahí nos olemos! Oye, dice, ¡ahí nos olemos! En vez de, ¡ahí nos vemos! ¡Ahí nos olemos! ¡Ahí nos olemos! ¡No quieres con nuestro primer contrato! Pero comienza el amplificador por una tabla de uso. No hay problema, depende de dinero a mis jefes. ¿Vamos en aerobús o en autobús? ¿En autobús? Este helado virtual sabe a basura. No tanto como un helado cibernético. ¿Qué onda soy yo? ¡Ay, que te me traigo a todo el futuro en que vivimos! ¿No quieres decir presente? ¿Qué es el presente? ¿Tienes una galleta verde? No están hechas con los malos. ¡Ay, ya vamos a empezar! Oye, viejo, mi banda por fin trabajará. Necesito un poco de marmaja para desempeñar mi amplificador. ¿Me prestas una alba? No, estoy harto de prestarse dinero. Sí, ¿por qué no me pareces más a la lisa? Estoy harto que siempre me mencionen a la lisa. Solo porque le veo un poco mejor que a mí. ¿Quién es la presidenta de los Estados Unidos? ¡Presidenta electa! Yo puedo ser presidente, pero soy demasiado real. La gente no acepta lo que represento. Solo dicen, muchacho, no ves así. Y yo les digo, mírenme. No te daremos dinero. No, pero necesito la luz. Debiste pensar en eso antes de abandonar tu carrera en computación. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Sí, tengo una próstata robótica, pero no puedes verla. Sí puede. Planes es un borracho. No te da el dinero, estoy seguro. Jesús. Señor Planes, está completamente ciego. Ah, sí. Jamás debí operarme con el láser. Fue genial al principio, pero después de diez años los ojos se desaltan. Gracias. Gracias. Gracias.